¿Cómo saber qué es un narcisista? Cuando nos enfrentamos con un narcisista, te voy a dar cuatro ideas que te van a ayudar a avanzar. Te voy a dar nueve puntos, nueve puntos a seguir, que te van a guiar en que cuando una persona es narcisista, vas a aprender a decir, bueno, ¿por qué vos crees que es? Nosotros tenemos que identificar a esta gente para tener cuidado, para que nos dañe. Eso es lo que quiero. Lo primero que yo quiero que busques es esa persona que tiene ese sentido de grandeza. Cuando tiene ese sentido de grandeza, donde le importa toda la parte personal, es como que wow, wow. Entonces te empezás a descubrir, mira vos, esta persona debe tener algo, o sea, ¿qué será? Entonces busca eso. El segundo punto es, ¿viste esa gente que está preocupada por esa fantasía de éxito? Ilimitada de poder, de belleza, de amor, ideal. Cuando vos escuchás y vos, wow, cuánto poder quiere tener, cuánta fantasía tiene, necesitan esa admiración, tienen esa falta de empatía, y uno empieza a entender en un sentido grandioso, que es muy importante que busques tu éxito, que tengas éxito, que trabajes con eso, pero tampoco, este, no genera esas fantasías. El tercer punto que quiero compartir es, ¿viste la creencia? Que hay gente que tiene esa creencia de que son especiales, que son únicos, pero, ¿no es cierto? Con ellos, ellos están a un estatus, a un alto estatus, y únicamente gente de ese estatus puede trabajar, puede entenderlos. El cuarto punto es, identificar esa necesidad de admiración excesiva, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede buscar admiración en algo que hace, un médico, un abogado, un empresario, todos tenemos y buscamos y le ponemos lo mejor, y brindamos lo mejor para la sociedad, para ayudar, pero, cuando es únicamente la admiración excesiva, que únicamente por la admiración y que realmente se creen dioses, hay cuando decir, oh, 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 no es. Entonces, lo identificamos, sabemos que es un narcisista, entonces, trabajamos acorde con eso. Tratamos de tener ese respeto, tener esa distancia, es muy importante para nuestra salud mental, ¿no? El quinto punto que quiero darte es el sentido de derecho. Ellos se sienten que tienen todo el derecho del mundo. Entonces, ahí te das cuenta, grandioso, Alberto, tiene esa fantasía de éxito, es especial, es único. Y así es la gente. Esa gente que considera que tiene todo el derecho, tenemos que manejarlo de forma tal, no entres en la discusión. Si lo desafías, peor te va a ir, te vas a aburrir, te va a cansar. Tiene una falta de empatía tremenda que nos da ansiedad. Puedo decir, ¿cómo puede ser que no entienda? ¿Cómo puede ser que continúe diciendo eso? ¿Cómo puede ser que continúe atacando? ¿Cómo puede ser? Escúchame, es narcisista. Ellos son así. La explotación interpersonal es un comportamiento que explota a cualquiera. Entonces, mantén la distancia, no entres en discusión, mantén tu salud mental. No solo tienen envidia por los demás, también creen que todos los envidian. Y vos decís, pero hermano, si son más agrandados que gases en agua, ¿o no? Pero no, no, no. Ellos creen que todo lo que ellos tienen, acuérdate, todo lo que ellos tienen es grandioso. Esa fantasía de éxito, de que todo lo que ellos manejan es muy exitoso. Entonces, manejemos, veamos y vayamos sobre eso para no caer en la tentación de querer ayudarlos en el sentido de queremos cambiarlo. Te van a decir, uh, dale, explícame, ayúdame, 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 hasta que te des cuenta que lo único que te está haciendo es perder el tiempo. Entonces, la envidia y demostración de conductas arrogantes, de conductas como que es totalmente superiores a todos los que estamos. Y eso afecta, afecta mucho porque, por lo general, cuando alguien te actúa, cuando alguien está en esa posición y nosotros estamos tratando de persuadir, lo que tratamos es de, tratamos de corregir, tratamos de explicar nuestro punto de vista. Y ahí es donde cometemos el error, porque ahí es donde más engancha, porque él quiere eso, él quiere la discusión, él quiere el desafío, él quiere demostrar poder. Y cuando uno discute, cuando uno habla, cuando uno trata de mostrar eso, es cuando activamos a esa persona. Tenemos que estar preocupados porque nuestro proceso de negociación no se ve influenciado por esta persona. Muchas veces abandonamos el proceso para tratar de educar, para tratar de hacer esto, y no es así, tenemos que tratar de seguir. Y es difícil, nos enganchamos en el texting, nos enganchamos en los email, guerras de email, guerras de texto, pero sigamos la negociación. La primera frase que yo quiero que aprendas, es la primera parte que yo digo, yo no voy a discutir más. Es una lucha improductiva, mantengámonos claros. Seguí un proceso, yo no discutir más. Estás interesado en esto, esto es una propuesta que te serviría. Ustedes podrían hacer esto si, como me decís, esto te interesa. Tienes que ser firme, y en algún momento hay que alejarse, porque no nos ayuda. Especialmente con esta gente, tenemos que trabajar muy cuidadosamente. Si no bajaste, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador se hace para lograr un mejor acuerdo. Bajar está acá, y te vas a dar cuenta que cuando uno se prepara, es cuando uno mejor puede trabajar con un narcisista. O sea, prepárate bien, entende bien, porque cada movimiento, el tono de vos, el movimiento corporal, todo eso te dice algo. Que no lo vas a ver si estás pensando en qué querés decir vos. Ese es el punto. Punto número uno, no voy a discutir más. Punto número dos. Mira, yo soy capaz de hacer esto, lo que yo quiero, sin importar lo que vos pienses. Y trae una disrupción, ¿no? Trae un momento de que la opinión tuya no me influye. Tenemos que poder decir, tenemos que poder poner ese límite. No nos olvidemos que esa importancia que él tiene, en algún momento tenemos que decir, mira, no me importa lo que vos pienses, lo puedo hacer. Como lo digo, no quiero ser agresivo en la forma que digo, sino en lo que digo, puede mostrarse agresivo. Entonces, tengo que decirlo bien. Ayudalo y mostrar. Muchas veces, un jefe que es narcisista, para él es importante que en un momento digas, mira, queda tranquilo, voy a obtener este cliente. No importa lo que vos pienses, yo voy a obtener este cliente. Déjame que te muestre. Y solo deja, ok, su opinión acá no va a influir. Yo voy a seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr eso. Tercer punto, cuando estamos trabajando con un narcisista, es decirle, mira, te entiendo. Así de fácil, te entiendo. ¿Viste? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que estoy escuchando y sé lo que dice. Es importante para el narcisista saber que vos lo entendés. Mira, te entiendo. No te dije, te comprendo. No, te entiendo. No te dije, estoy de acuerdo con vos. No, yo te estoy escuchando. Porque el narcisista reconoce el ser visto como algo importante para él. Reconoce que ser comprendido, ser escuchado, algo importante para él. No lo confundamos con estar de acuerdo. Y el hecho de que me engancho en la conversación hace que él no se agite, que no se siga agitando. Porque yo quiero calmarlo sin decirle, calmate. O no. Si vos le decís a una persona, estás en una discusión, le decís, mira, cálmate porque así nos seguimos. No se va a calmar. Estás empeorando la situación. La forma de decir es, mira, de esa forma no nos conviene seguir charlando. Y tratar de que él vea que la opinión de él no son hechos. La opinión de él es justamente lo que es. Es una opinión. Y vamos a trabajar, vamos a utilizarla. Pero tenemos que avanzar a lograr el acuerdo. Me encantaría escuchar y ver qué otras cosas te puedo ayudar y te podemos ayudar desde acá, Estados Unidos, desde el Instituto de Negociación. Es muy importante para nosotros que la gente vea, que la gente vea la importancia que tiene el seguir un proceso. El proceso da resultados. El focalizarme en resultados me da ansiedad, me da miedos, me da algo que me paraliza. Y al estar paralizado, el narcisista se va a creer superior que vos. Y te lo va a hacer ver. Y te vas a enojar más. Y la ira de él no es tu responsabilidad, pero la ira tuya sí es tu responsabilidad. Entonces las emociones salen y no logramos nada. Entonces, sigamos. Destruyamos al narcisista con estas frases. Podemos estar de acuerdo y podemos estar en desacuerdo. Qué buena frase. Eh, mira, mira Pedro. Podemos estar de acuerdo, pero también podemos estar en desacuerdo. No discutir. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas estamos en desacuerdo. ¿Por qué no aprendemos a trabajar? Escuché tu perspectiva, escuché tus opiniones. Me interesa, me interesa ir trabajando. Me interesa ver esta perspectiva. Yo quiero también que vos veas, comprendas. Pero lo que hago es no tratar de probar, empezar en discutir, en discusiones, en esto y en otro. Porque eso no facilita tu arreglo. Tu arreglo está y lo tenés que llevar con tus guiones. Hay un capítulo de guiones donde uno hace la estrategia y uno pone la estrategia. La negociación es un camino de dos vías, ¿no? Y cuando uno avanza, uno tiene que ver lo que el otro quiere y esa es una interacción. Esa interacción no nos lleva. Y si nosotros podemos neutralizar eso y decirle, bueno, ya está, ¿no? Eso es tu opinión, esta es mi opinión. Listo, sigamos adelante. Eso te va a ayudar. Te invito a que veamos ya mismo los siete pasos. Empática, historia persuasiva. Estos siete pasos que te van a ayudar a tener vos tu propio proceso de negociación. ¡Vamos ya!